¿Qué pasa con los fans de Park Bo-Gam? ¿Qué pasa con los fans de Park Bo-Gam? ¿Qué pasa con los fans de Park Bo-Gam? Recuerdo verlos yendo juntos a un parque de diversiones. V es tan lindo. Tienen que hacer un programa de variedades juntos y esto es tan cálido.